Dale alegría, alegría mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán la pena y el dolor Y ya, ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más 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 No sé volver, vuelves, se va la fabulosa Sintonía Universal No sé volver, vuelves, se va tango, sexo, sexo y amor Tanto, tanto, tanto dolor Mi vida gira en contradicción Jamás conquiste mi corazón Mas dónde estaba, cuándo pasó, lo que pasó Hablándome al espejo solo Vengo de un barrio tan mezquino y criminal Quizás te queme, queme, quizá Vengo de un barrio siempre a punto de estallar Quizás te queme, queme, quizá No sirve nada, sirve vivir Buscas algo por qué morir El tiempo me ha enseñado a mirar A veces me ha enseñado a callar ¿Dónde estabas? ¿Cuándo pasó? ¿Lo que pasó? Hablándote al espejo sola Es tanta la tristeza y es tan ruin Que celebro la experiencia feliz La estupidez del mundo Nunca pudo y nunca podrás Arrebatar la sensualidad Busco mi piedra filosofal En los siete locos en el mar En el cadáver exquisito no tener piedad En la quinta esencia de la música Dentro mío en el amor Y el odio tener que pensar Preferiría tu sonrisa a toda la verdad Avanzo un paso, recruse y vuelvo a preguntar Que no cambia para no cambiar Jamás todo es imperfecto amor Obvio Un camino De la guerra Gracias por ver el video. 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 Gracias. No voy a molir de amor. Gracias. Aplausos. 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 de la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre, mi pasado es real y el futuro es libertad. Circo Bits, Circo Bits, todo el mundo juega aquí en el Circo Bits. Circo Bits, Circo Bits. Rayos y culiebras en el Circo Bits. Casi todos tendrán un instante su tacho de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero de un Circo Bits. Y los monos están devastando este lugar. Un Circo Bits, un Circo Bits. Un Circo Bits. No pasaba nada, pero un Circo Bits. Circo Bits. ¡Vamos! ¡Vamos! Música Circo Bins, Circo Bins Rayos y culebras en el Circo Bins Circo Bins, un Circo Bins No pasaba nada pero un Circo Bins Circo Bins Psicodélica estar de la mística de los pobres Del misterio de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre Mi pasado es real y el futuro libertad Y los monos están devastando este lugar Llegaremos en sí, llegaremos a la ciudad Circo Bins, Circo Bins Circo Bins Circo Bins Circo Bins Circo Bins Circo Bins SILCO FIT SILCO FIT SILCO FIT Epifánico silencio a la hora de la mar Tus ensueños ya se hicieron a la mar Un extracto del perfume del dolor Tus muñecas boca arriba y hacia el sol Tus regalos deberían de llegar Los elefantes locos, el vestido, el ajuar Caminando en la neblina que disipa el corazón Los milagros en tu cuerpo ya serán Las violetas de tu sangre vivirán Sobre un río enamorado y en su anda Tus regalos deberían de llegar Las velas, las guajillas y tu felicidad Y no sabes si detenerte o llover Y parar sobre el mundo a tus pies Tu sonrisa que nos hace temblar Tiembla al mundo que no entiende al final Ese beso de la vida La sutil melancolía El momento cuando miras Los espacios donde miras Y las gotas de tu lluvia se irán Y otra vez en la secundaria La secuencia de los pétalos que caen Se descubren los misterios del azar Y las manos que se encuentran en la flor La bestial naturaleza del amor Tus regalos deberían de llegar Si todo se termina, todo vuelve a empezar La mañana que se viene Es una vieja sensación Que refleja los espejos del tiempo Y la niña acurrucada en el rincón Es la chica contra la furia de Dios Tus regalos deberían de llegar No es mucho lo que tengo para darte Mira y no sabes Si detenerte y llover Ni parar Sobre el mundo a tus pies Tu sonrisa Tu sonrisa que nos hace temblar Tiembla el mundo que no entiende al final Es un beso de la vida Es un beso de la vida La sutil melancolía El momento cuando pidas Los espacios donde miras Y las gotas Y las gotas de tus lluvias se irán Y tus regalos deberían de llegar Y las gotas de tus lluvias se irán Y las gotas de tus lluvias se irán Los espacios están encontradas ¡Muchas gracias! COPPOSITOS Gracias. 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 Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando Vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango, revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá De aquí para allá Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar Jamás Algo de vos llega hasta mí Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaban en un mismo lugar Y bajo una misma piel y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria Gloria, 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 gloria ¡Gloria! Algo de vos llega hasta mí Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba en un mismo lugar Y bajo una misma piel y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria Gloria, 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 divina gloria Gloria, 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 gloria Muchísimas gracias Lo pensó dos veces y se marchó Como una frutilla su corazón Siempre el mismo rollo con los parientes Me dejó unos discos en el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado en un expediente Y así va Parte del aire Y así va En libertad Música de grillos del Paraná Cada enero nuevo se hacía escuchar Como un buen presagio de las comadres Él amó a una estrella en su soledad Y una noche antes de navidad Recortó los cables con un diamante Y así va Parte del aire Y así va En libertad En libertad El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la Vía Láctea Por la Vía Láctea se encontrarán En algún planeta En algún lugar Donde va la gente y su corazón Donde van los años y este dolor Y donde voy yo Y donde voy yo No me importa ya Vengo de dos ríos Que dan al mar Parte del aire Y así va Y así va Solo Solo En libertad Y así va Y así va qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, parte del aire. Mi madre, mi padre, por ahí. Y mis hermanos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. En esta puta ciudad... Todo se incendia y seba y matan abumbre los corazones Matan abumbre los corazones En esta sucia ciudad no hay que seguir ni parar Ciudad de lujos corazones Ciudad de lujos corazones No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar quién puso la yerba en el viejo cajón Buen día exotanil, buen día señora, buen día doctor Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me ve más arrodillado No me ve más arrodillado Dicen que ya no soy yo No me ve más arrodillado 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 Buen día exotanil, buen día señora, buen día doctor Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor No me ve más arrodillado 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video